Vamos a dar inicio a la Copa Telmex, platíquenos al respecto. Al respecto, pues a partir de hoy está lanzada la convocatoria al torneo que nosotros consideramos el más importante de toda la República porque ya se escuchó, son más de 12 mil equipos en cuestión varonil, esperamos llegar a 4 mil en mujeres, ya están participando 25 estados de los 32, ya nos quedan nada más 7 por todo, en donde afortunadamente ya Leonardo Cuellar no va a tener la situación de traer pochas para el equipo nacional. Entonces yo creo que en ese aspecto Fundación Telmex ha cooperado para que el fútbol femenil esté latente, ya se encuentren deportistas que puedan representarnos, valga la redundancia, y como tal pues se seguirá trabajando. Inclusive en el varonil también ya hay afortunadamente jugadores que ya están llegando a otro nivel, que nosotros lo hemos dicho, no es el comité organizador y Fundación Telmex no quiere un seguimiento para esos deportistas, sino que los equipos ahí están, los deportistas ahí están, solamente los equipos de primera división tendrán que voltear para este torneo, que afortunadamente pues dentro de la logística que tenemos es la veracidad, el famoso fair play, en donde hay honestidad porque se le solicita que sean menores de 21 años, de 22 años, perdón. ¿Qué tan importante es este torneo para los jóvenes? Porque una vez más el deporte es de los jóvenes. Sí, es de los jóvenes. Yo creo que, mencionaba yo hace un instante, se ha despertado el regionalismo, pero un regionalismo bien entendido, en donde pareciera que este tiene lo magnífico de que puede jugar Sonora contra Yucatán, o Nuevo León contra Veracruz, o Chiapas contra Zacatecas, ¿no? Entonces, esa es una de las máximas que orgullosamente tiene este torneo. ¿Algo que desagregar? No, pues agradecerles a ustedes, agradecerle al Instituto del Deporte de Zacatecas la hospitalidad, el cooperar, el estar dispuesto a dar lo que le corresponde dentro de ese convenio que, no sé si lo sepan, pero ellos pagan el primer viaje en cuestión de cuando ya entramos a la región estatal, al periodo estatal, y pues eso es una muestra de que afortunadamente las autoridades, en las autoridades hemos tenido un gran apoyo. No, al contrario, gracias a usted.